Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal de noticias, bienvenidos al canalcito, canal 7, bienvenidos a la 96.7 y a nuestro portal, medios informativos confiables, los más confiables en el norte de Córdoba. Primero, realmente dejó una huella muy profunda en su paso como padre, como cura, como vecino, como ciudadano, el padre Jorge. Sorprendió su fallecimiento, falleció de un paro cardíaco, vino uno tras otro. Un buen tipo, ¿no? Una buena persona. Creo que la mayoría coincidimos en eso, tan bueno como el pan. Un hombre comprometido con, no solamente con sus votos religiosos, sino con la participación ciudadana. Un hombre que siempre tenía el oído presto para escucharte, la palabra justa en el momento justo. Un hombre que, cuando se lo convocaba, estaba allí. ¿Qué podemos decir algo de malo del padre Jorge? Creo que ninguno, ¿no? Por eso, esta ausencia va a ser muy notoria en nuestra ciudad. Porque él fue todo un personaje en nuestra comunidad. Y, personalmente, no, le quiero dar mi adiós a quien, a este hombre que, personalmente, yo respetaba y apreciaba muchísimo. Mañana va a haber una misa en la catedral. Y sus restos van a ser trasladados al cemeterio San Vicente. Ya hay gran parte de la comunidad que hoy, en horas de la mañana, fue a la catedral a darle el adiós a despedirse de este pequeño gran hombre. Realmente, nuestro sentido pésame para toda la familia, y reitero, ¿no?, una ausencia que se va a dejar sentir. Una presencia que nos va a hacer falta, a muchos de nosotros. Un cura derecho. Un cura que, cuando tenía que decir algo, también lo expresaba en forma sincera. Tenía su manera de decir, muy particular, muy respetuoso. Por eso te vamos a extrañar, padre Jorge. El otro tema tiene que ver con la muerte de un empleado... Perdón, perdón, mil disculpas. Tiene que ver con este accidente de Alejandro Manuel Quinteros, un jornalizado de la municipalidad. Se están averiguando cómo fue el accidente. Él tuvo un golpe fuerte en la cabeza, situación que mereció, en el análisis de los facultativos de nuestra ciudad, de que se lo trasladara en forma urgente a Córdoba. Su estado es bastante liquidado, es muy, 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 realmente muy delicado. No tenía casco. Estaba ya trabajando. Estaba ingresando a su trabajo. Un tema también para poder analizar. Lastimosamente no llevaba casco. Quizás el casco hubiese protegido su masa encefálica. Pero un problema para la municipalidad, ¿ah? Como es en todo accidente. El otro tema cortito. Se hizo una investigación administrativa acerca de... La manipulación de que era objeto un reloj de ingreso y salida de los empleados de la cooperativa. Y esta etapa se concluyó. Y hay una etapa sumarial. Y quien es señalado con este tipo de operatoria es un gremialista. Y la cooperativa, el Consejo de Administración, ha presentado a la justicia una solicitud de su respectivo desafuero para poder aplicarle esta medida que tiene que ver con una actitud desleal con la empresa cooperativa. Vamos a ver cómo sigue este trámite para poder aplicar la sanción después de haber hecho la investigación administrativa. Bueno, no lo pueden sancionar porque este gremialista tiene sus respectivos fueros. Es delegado y de un gremio bastante pesado como es Luz y Fuerza. Vamos a ver cómo continúa esto. Otro cortito. Ahí el día, la semana pasada me sorprendió una pregunta que no sabía responder. Y nosotros no estamos para inventar noticias, como no sé, y digo no sé, así de sencillo, porque debemos ser honestos, ¿no? Me preguntaban si David Herrera había renunciado a su carácter de empleado municipal. Y es que hay una situación muy curiosa, ¿no? Bueno, parece ser, estuvimos conversando con él, parece ser que en esta situación que se plantea con este empleado, porque le aplicaron sanciones por 30 días, y parece que desde el ejecutivo le dijeron que te vamos a echar, ahora te vamos a correr. Y David, bueno, como empleado, como todo ciudadano, se defiende, hizo una presentación, presentó un escrito ante el ejecutivo municipal para reclamar respecto a este tema de sanción. Él ha sido elegido de ATE y parece que con ATE también hay algunos inconvenientes. Lo cierto que no es que renunció David Heredia, sino que se dio por despedido. Y esto es una cuestión que también va a generar un juicio de tipo laboral, se habla de dos millones de pesos. Ahora, ojalá se hayan cumplido los trámites administrativos. Si no se han cumplido, están en el horno, estamos en el horno, porque en última instancia el dinero sale del municipio. ¿En qué va a terminar esto? No lo sé. Pero ya David Heredia se dio por despedido, no trabaja más en la municipalidad. Y vamos a ver cómo resuelven los asesores letrados de la municipalidad, que no aparecen por ningún lado, ni por este tema, ni por otros temas, como por ejemplo este tema de los megajuicios que hubo en nuestra ciudad. No hay una respuesta, no hay quien responda, no hay quien diga nada. Parece como en el caso de Odebrecht, no se debe hablar de estos temas. Vamos a ver si hay respuestas sobre este hecho, y muchas cuestiones que tienen que ver con la asesoría letrada. No, a ver, no es que nosotros nos desgañitemos por hacerle una nota a Mauricio Lobo. Mauricio Lobo es un empleado, tercer rango, mejor dicho, un miembro del ejecutivo de tercer rango. Pero alguien tiene que responder de este tipo de situaciones. El secretario de gobierno tampoco sabía cómo se estaba manejando esta situación. Y si el secretario de gobierno no lo sabe, ¿qué queda para nosotros? Otro tema, ¿no? El ministro de Trabajo de la provincia ha reconocido que ha habido maniobras poco claras, fraudulentas, en torno a la concesión del transporte de pasajeros de mediana y de corta distancia. Ah, se habla de mafias. Y este es un tema delicado, muy delicado. Porque en nuestra provincia, como en el resto del país, existe un blindaje informacional para poder saber casos de corrupción. Todo es, bueno, Cristina, todo es Cristina. Bueno, el grupo Clarina tiene acá a la expresidenta. Por eso, todos los días, todos los días, o sea, la mugre respectiva de este medio de comunicación, al igual que la voz del interior. Hay cosas en nuestra provincia que suceden y que no se saben. Y vayamos al caso Odebrecht. Eso realmente debería ser un escándalo. Las obras se van a seguir. Esta empresa, que está acusada y ha sido comprobada su participación en situaciones de coima, estamos hablando de la violación del derecho, de la ley. En nuestra provincia no ha pasado nada. ¿A usted no le siente un mal olor a todo eso? Yo sí le siento un mal olor. Desde las cuestiones, desde las renuncias de las candidaturas a diputados, pasando por otras cosas. En cualquier provincia o país serio, estas situaciones que tienen que ver con la corrupción, se cortan allí. No es que están sospechadas. Están fuertemente sospechadas. Fíjese lo que ha pasado en Brasil. En algunos lugares, incluso, a esta empresa ya le han cortado los contratos. Y en nuestra provincia no. Yo realmente le digo, están hediondo el olor. Que acá, hasta en Dianfune, se siente eso. Ojalá se investiguen. Ojalá la justicia se ponga los pantalones largos. Porque aparece en eso, a suerte de Batman, de Robin, cuando uno ha cumplido su mandato para poder hacer justicia. Pongan lo que tienen que poner. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos fiscales? O también los manejan como a ovejas o como corderos. Ojalá alguna vez la justicia actúe en serio, ¿no? Vamos a la presentación de las noticias. Gracias.